Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo están? Ya se están conectando, ¿cómo están? Muy buenos días, Dios les bendiga grandemente, ya estamos listos para nuestra transmisión del día de hoy, ya sabes, si está en sus posibilidades, comparta la transmisión para que más personas puedan acompañarnos, hoy vamos a estar lecturando la palabra de Dios, vamos a estar viendo el libro de Éxodo, como ya saben, estamos estudiando el libro de Éxodo, hoy nos toca capítulo 7, 8 y espero poder avanzar con parte del 9. Ayer hemos avanzado una parte del capítulo 7, ha estado bastante largo, ha estado bastante interesante la transmisión y hoy vamos a tratar también de hacer el 7, el 8 y si Dios permite avanzar el capítulo 9 también, ya son exactamente 11 y 12 de la mañana. Vamos a esperar que se conecten unos minutitos más, Dios les bendiga grandemente, saludamos a nuestros amigos que ya se conectan, nuestros hermanos en Cristo que se conectan, hola Moisés Lima y ya, hola nuestro hermano Fernando Santillán, hola Lili, Roxana, ¿cómo estás? Voy a avisar, de repente, a ver, ¿tú tienes algún amigo o alguna amiga? Vamos por aquí a avisar, ya estamos conectados, ya estamos conectados, para que puedan de repente estar checando, ahí está, ahí mándale también a tus amigos, mándale el link, dile, mira, Katy se está conectando, vamos todos juntos a compartir la palabra de Dios, siempre tenemos que darnos ese tiempo para poder compartir con nuestros seres amados, la palabra del Señor, vamos a ver, vamos a entrar aquí también para poder compartir y cuéntenme cómo está, cómo está la mañana, hola María Cabel Rosales, hola Mario Antonio, Ramos Tazaico, Mario Antonio, yo soy católico, pero te deseo lo mejor, Dios te bendiga Mario, yo siempre digo, aquí no es cuestión de la denominación, hay gente que es católica, tengo amigos que son testigos de Jehová, perdón que me corté cocinando hace un rato, me corté el dedo y así que no voy a poder tocar guitarra unos días hasta que pueda cicatrizar, entonces no importa eso, pero lo que sí importa, lo que sí importa al margen de la denominación es lo que escrito está y a propósito, yo también tengo una Biblia católica acá muy cerca mío, muy cerca a mi mano, así que vamos a estar en algún momento también compartiendo, lo hemos venido haciendo en otra oportunidad, vamos a compartir el link, comparte el link con tus amigos, aquí lo importante es compartir la palabra porque nuestro Dios, nuestro Dios que está en los cielos tiene mucho mensaje para nosotros aquí en la Sagrada Escritura y ya sea que tu Biblia es católica también es la misma escritura, hay algunas diferencias con respecto a la Biblia católica y a la Biblia evangélica, la Reina Valeria que usan las personas que estamos dentro del Evangelio cristiano que en realidad los católicos también son evangélicos porque los católicos también creen en el Evangelio y que es el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia, la noticia de salvación, el plan de salvación de Cristo para toda la humanidad, así que nosotros estamos felices y contentos de poder tener a todas las personas que quieran compartir una palabra del Señor, una consulta, Katy, ¿se puede casar un católico con una cristiana? Bueno, yo creo que ahí en ese aspecto a nuestros amigos, hermanos que son católicos, quizás no les dan restricciones, ¿no? No sé qué les comentan al respecto, pero de una iglesia evangélica, digamos que sea un chico o una chica evangélica cristiana que desee casarse con un católico, de hecho la iglesia tampoco te lo va, la congregación evangélica tampoco te lo puede prohibir, pero la Biblia recomienda al respecto no casarse con yugo desigual y te voy a poner un ejemplo, ahí está, mandando a mis amigas, ahí sabes que estoy mandando a mis amigas el link para que se conecten, hola preciosas damas, conéctense, conéctense, ya estamos al aire, ahí está, ya ves, ok, lo dejamos por ahí, entonces por ejemplo en el caso como te decía de una mujer o un varón que son parte de una iglesia evangélica cristiana, no te van a prohibir, no te van a decir no, no te van a señalar, pero sí te recomiendan que no, ¿por qué? porque escrito está, dice el Señor, no te unas en yugo desigual, un ejemplo, digamos que tengo a María Fernanda, que es cristiana evangélica, ella sólo cree en el Señor nuestro Dios y sabe que nadie va al Padre, tal como dice la escritura en Juan 14 6, si no es a través de Jesucristo, el único nombre donde hay salvación es en Jesucristo, correcto, y nosotros somos transformados cuando recibimos a Cristo en el libro de Corintios, dice en el capítulo primero de Corintios 5 17, dice que de manera que el que nace en Cristo es nueva criatura, todo lo viejo queda atrás, ahora eres una cosa, una criatura nueva, ahora eres una nueva criatura para adorar al Señor, entonces los cristianos evangélicos que parten o forman parte de una congregación, tienen muy claro eso, somos nuevas criaturas en Cristo, hemos sido salvados por Cristo, Cristo murió en la cruz por nosotros, correcto, hasta ahí todo bien, pero qué pasa si un cristiano evangélico se une a un católico, no va a haber pues una un pensamiento igualitario con respecto a las creencias en lo que y en qué está basado la fe, porque un católico en general, un católico en general pues forma parte de fiestas costumbristas de tu pueblo, adoran, adoran o veneran, que es lo mismo, adorar, venerar, adoran, veneran a santos, a patrones, el patroncito de la altura, el patroncito del buen camino, el patroncito de las nieves, virgen de las chapitas, virgen de el buen camino, virgen del buen andar, entonces un católico tiene bastantes santos, bastantes imágenes, bastantes ídolos a los que ellos dicen no veneramos o no adoramos, veneramos, algunos dicen no veneramos, no adoramos, respetamos, en fin, entonces tienen, hay muchos puntos en los que no van a estar de acuerdo y en este caso tú cómo podrías, porque el matrimonio cuando varón y mujer se casan, dice la palabra una sola carnes y eso aplica tanto para católicos, para cristianos, pero tú tienes que ponerte a pensar, digamos que el varón es evangélico y la esposa es católica, que me ha pasado muchos casos que he conocido, el varón como cabeza y líder del hogar, la mujer debe sujetarse al varón, cómo podría la mujer sujetarse a entrar a una iglesia cristiana si ella dentro de sus costumbres, creencias y formación católica debe adorar a santos, a vírgenes, a ídolos, a maderos, todo lo que adora un católico, y lo hablo con propiedad porque he sido católica antes, entonces va a haber mucha contradicción, así que, y de la misma manera, como siendo tú un varón católico, que le va a gustar ir a las fiestas costumbristas, que le va a gustar ser parte de las fiestas patronales, y que va a tener en su casa ídolos, imágenes, y la mujer debe sujetarse a lo que dice el marido, porque eso es el matrimonio, ¿no? La mujer es la compañera y tiene que sujetarse al esposo, pero ¿qué pasa si tu esposo no tiene como cabeza a Cristo? Tiene como cabeza a la Virgen María, tiene como cabeza a San Agustín, tiene como cabeza... me dejó entender, entonces es por eso que la Biblia dice, la escritura, no lo digo yo, dice, no te unas en yugo desigual, también hay otro verso que dice, podrán estar juntos dos que no están de acuerdo, es complicado. Entonces, para muchos hogares que tienen esa unión evangélico con católico, católico con evangélico, pues ahí lo que le queda a la persona que tiene firme su convicción es orar. En este caso, si yo soy un ejemplo evangélica y mi esposo es católico, tendré que orar, y viceversa, si mi esposo es cristiano y yo soy, yo fuera católica, mi esposo tendría que orar por mí, porque la palabra es una sola, y esto no es faltar el respeto a ningún amigo o pariente o hermano católico, pero la palabra es una sola, y dice, solo al Señor tu Dios adorarás, no te inclinarás ante imágenes, ante ídolos, no te harás ninguna imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, en las aguas, ni debajo de las aguas, entonces, ni de la tierra, ni debajo de la tierra, entonces, van a haber muchas contradicciones, así que tener cuidado. Cate, una evangélica se puede casar con un adventista, el tema con los hermanos adventistas, en este caso, si usted es mujer, usted va a tener que sujetarse a lo que el varón adventista dice, porque, obviamente, el marido es la cabeza del hogar, entonces, por ejemplo, los adventistas no trabajan los sábados, guardan el Shabbat, ellos creen que Jesús es el arcángel Miguel, ¿no? Creen que Jesús es el arcángel Miguel, tiene algunas ideas que seguramente la persona que está, tiene una relación con un adventista debe saber, ¿no? Para no entrar tanto en detalles, entonces, pues, hay muchas cosas en las que quizás no va a poder coincidir, porque usted, como evangélica, los evangélicos que nos guiamos del nuevo pacto, donde Jesús, Jesús, al morir en la cruz, no es que anula la ley, sino que Él es la ley, y el Nuevo Testamento nos habla de muchas obras, milagros y maravillas y prodigios que realiza Jesús, incluso en el día de descanso, en el día de reposo, en el día de Shabbat, y además, la escritura dice que tu reposo, tu descanso es Cristo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy cristiana evangélica, yo me desarrollo en mis actividades el día sábado, y puedo, pues, para mí, no solo debo guardar el sábado, yo debo guardar todos mis días en comunión con el Señor. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento también de poder, tal como dice la palabra, ¿no? Tengan cuidado con los yugos desiguales. Así que, bueno, pero la palabra también dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo restaura, así que donde hay amor, a usted le corresponde orar por su pareja, a usted le corresponde pedirle pedirle al Señor que le dé a su pareja la dirección necesaria para que usted pueda seguir avanzando en su matrimonio. Muy bien, es interesante poder contestar estas preguntas también en base a lo que nosotros poco a poco hemos ido aprendiendo en estos años caminando de la mano del Señor. Muy bien, vamos a orar, amigos, porque tenemos que orar siempre, siempre, antes de decir algo, antes de poder empezar, antes de poder lecturar esta hermosa escritura. Tenemos que orar al Señor, pedirle dirección, pedirle que sea Él habitando en nuestros corazones. Se fue en un momento la señal y estoy con datos. Eso significa que debería conectarme al wifi de la casa, Dios mío. La señal está demasiado inestable. Oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy las gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias porque me has regalado un nuevo día en el que he abierto mis ojos, puedo respirarme, he puesto en pie. Veo a mi familia, veo a mis hijos, veo a mi pareja, veo a mi esposo, veo a mis demás familiares y todos están bien, Señor. Gracias porque tú derramas infinita misericordia día a día en nuestras vidas. Padre, vamos a lecturar tu palabra, Señor. Te pido que seas tú guiando el corazón de cada uno de los que estamos conectados, Señor, para ser grandemente edificados a través de tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos da vida. Tu palabra es nuestro aliento para seguir avanzando. Tu palabra es el agua que nos quita la sed. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Vamos a estar orando también antes de terminar la transmisión. Y ya saben que el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Vamos a cantar una alabanza así brevemente. Hoy día no voy a poder tocar la guitarra. Ya saben que me he cortado el dedo cocinando, Santo Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Muy bien. Vamos entonces a compartir capítulo 7, capítulo 8. Espero yo que podamos avanzar un poquito más. Ayer hablábamos justamente de parte del capítulo 7, pero vamos a hacer un recuento para que estemos en contexto. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Señor, guíanos con tu espíritu. Guíanos, Señor. Pon tu palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Sé tú guiándonos en cada uno. Esta palabra puede ingresar a lo más profundo de nuestra alma y pueda tocar nuestros espíritus, espíritus, espíritus espirituales. Queremos seguir aprendiendo, avanzando, conociéndote y entrar cada día más y más en comunión contigo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a leer. Capítulo 7 del Éxodo. Pero Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón, tu hermano, hablará con Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Pero mira lo que dice aquí en versos, verso 3, versículo 3. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos, e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de ochenta años, Moisés, y Aarón de ochenta y tres, cuando hablaron con Faraón. Gloria al Señor. Entonces, aquí en ese contexto, vemos como Moisés y Aarón están, pues, enfrentando a Faraón, pero el Señor ya les había advertido. Faraón tendrá su corazón endurecido, pero yo igual, yo me voy a glorificar, yo igual me voy a manifestar, y yo sacaré a mi pueblo de Egipto. La vara de Aarón. Ya estamos en verso ocho. Habló Jehová con Moisés y Aarón, diciendo, si Faraón os respondiere, diciendo, mostrad milagro, dirás Aarón. Mis hermanos, mil disculpas que se va la señal, se está yendo la señal constantemente, pero no nos desanimamos, no nos desanimamos, no nos desanimamos y vamos a seguir igual conectados, ¿sí? Muy bien. Entonces, la vara de Aarón, versículo ocho. Habló Jehová, Moisés y Aarón, diciendo, si Faraón os respondiera, diciendo, mostrad milagros, dirás Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová les había mandado y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Mira, tal cual como el Señor le había dado poder a la vara de Moisés y se convierte en la vara de Dios, da poder a la vara de Aarón y Aarón tira su vara para que se convierta en culebra delante de Faraón y de sus siervos. Y, entonces, entonces, llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros y también hicieron lo mismo. Pues, también hicieron lo mismo con sus encantamientos. Pues, echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebras. Más, o sea, los hechiceros, los magos egipcios también hicieron lo mismo por orden de Faraón. Pero mira lo que pasa. Dice, pero la vara de Aarón devoró a la vara de los hechiceros egipcios. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Es que el Señor le dio la potestad a la vara de Aarón de poder convertir su vara en culebra. Los hechiceros de Faraón quisieron imitar lo mismo. Pero como el poder del Señor no se convirtió. Volvimos. Como el poder de Faraón, él se sentía poderoso, es decir, ¿no? Y mandó a sus hechiceros a que hagan lo mismo, que imiten lo que estaba haciendo Aarón. Pero Aarón venía de parte de Dios. Y como el poder de Dios no se compara con nadie. ¿Quién comó Jehová? La vara de Aarón termina devorando a la vara de los hechiceros egipcios. Para que veas que el diablo es imitador, es copión y quiere siempre imitar la obra del Señor. Pero nadie como el Señor porque la vara de Aarón devoró a la vara de los hechiceros egipcios. Vamos ahora sí con verso 14. La plaga de sangre. Entonces Jehová dijo a Moisés. El corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río. Y tú ponte a la ribera de él, delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano, el agua que está en este río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y herderá el río. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés. Di a Arón, toma tu vara y extiende. Toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todo sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto. Así los vasos de madera como en los vasos de piedra. Y Moisés y Arón hicieron como Jehová les había mandado. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron. Y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Otra vez el enemigo queriendo imitar las obras y maravillas de Dios. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová le había dicho. Y Faraón se volvió y se fue a su casa. Y no dio atención tampoco a esto. En todo esto, Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron siete días después que Jehová hirió el río. Hasta ahí hemos terminado ya el capítulo 7. Como puedes ver, el Señor aquí está mostrando su poder. Está demostrando, está buscando humillar al enemigo, en este caso a Faraón. El Señor está buscando humillar a Faraón a causa de la opresión que él hacía a su pueblo. Pero el Señor, nuestro Dios, ya le había advertido a Moisés que más bien antes el corazón del Faraón se iba a endurecer. Pero tú puedes ver que cuando, en este capítulo, capítulo 7, la vara de Aarón se convierte en culebra, inmediatamente los hechiceros del Faraón también convierten su vara en culebra. También cuando Moisés convierte el agua en sangre, inmediatamente los hechiceros, los brujos del Faraón, con sus encantamientos, hicieron lo mismo. Siempre el adversario está tratando de imitar la obra del Señor, tratando de darte ese mensaje. Yo te puedo dar lo mismo. Yo te puedo ofrecer lo mismo. Entonces, esto me hace pensar que tenemos que tener claro de qué lado estamos. ¿Del lado de quién estás tú? ¿Del lado del Señor o del lado del enemigo? Porque el Señor, como te decía, te puede ofrecer prosperidad, te puede ofrecer levantar tu hogar, tu empresa, tu salud. ¿Correcto? Si tú guardas sus mandamientos, si tú guardas su palabra, si tú guardas los decretos de Dios, perdón, el enemigo también es copión, imitador, y puede ofrecerte lo mismo. Pero, te ofrece lo mismo, pero a cambio de perdición. Así que tú tienes que decidir cuál es el camino que tú quieres tomar. Volvimos. Así que tú tienes que decidir qué camino quieres tomar. ¿El camino angosto? Donde quizás van a haber problemas, van a haber circunstancias, pero si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? ¿O quieres tomar el camino ancho, el camino fácil? Que dice la palabra que el camino ancho es el camino que nos lleva a perdición. Confía en el Señor. Aquí tú puedes ver que a diferencia de los capítulos anteriores donde Moisés dijo, yo podré, pero Faraón me hará caso, Faraón me escuchará, pero si tu pueblo no me escucha, Faraón me podrá escuchar. Aquí ya vemos, a partir del capítulo 7, ya no vemos que Moisés se cuestiona. Yo soy torpe, soy tardo para hablar, no creo que me escuchen. Aquí ya vemos a un Moisés empoderado en el Señor, confiado en el Señor, y ya más bien olvida todos esos argumentos de si él puede o no puede. Él está fortalecido. ¿Y qué es lo que le fortalece? La comunión diaria con el Señor. Eso es lo que te fortalece. Aquí Moisés, hasta este punto, ya había día a día avanzado en su trato con el Señor, conversaba en todo momento con el Señor, consultaba todo con el Señor, hablaba todo lo que le acontecía en sus encuentros con Faraón. Entonces, ¿qué es lo que te fortalece y hace desvanecer las dudas en tu mente y en tu corazón? Tu diario andar con el Señor, tu diario caminar, tu diaria conversación. El que tú le digas, Señor, esto me pasa, Señor, mira, yo me siento débil en esto, Señor, yo me siento torpe en esto, Señor, yo siento que no voy a poder. Señor, ayúdame, fortaléceme, capacítame. Y es así que las dudas son despejadas, tal como vemos aquí en este capítulo 7 sobre Moisés, ¿no? Cómo ya toma confianza en el Señor. Muy bien, continuamos. Vamos con la plaga de ranas, capítulo 8 de la palabra, libro de Éxodo, capítulo 8. Entonces, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia, hola, Vanesita Martínez, hola, Moisés, hola, Juan Santos, hola, Crisali, gloria a Dios. Entonces, capítulo 8, verso 1, hacia adelante, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová así ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no lo quisieras dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tus pueblos, en tus hornos, y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, y sobre tu pueblo, y sobre tus siervos, y Jehová dijo a Moisés, di a Arón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces, Arón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto, y los hechiceros, aquí, nuevamente el enemigo, imitando la obra del Señor. Y los hechiceros del faraón hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces, Faraón llamó a Moisés y a Arón, y les dijo, orad a Jehová. Ya empieza, ya empieza a doblegarse el corazón de Faraón. Orad a Jehová, para que las ranas de mí y de mi pueblo, y deje ir a tu pueblo. Orad a Jehová, para que las ranas de mí y de mi pueblo las quite, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcas sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate a indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas. Y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana, le contestó a Faraón. Y Moisés respondió, se hará conforme tu palabra, para que conozcas que no hay, que no hay como Jehová nuestro Dios. Voy a subrayar esto, esto está hermoso. Dios va a mostrar sus maravillas para que tú veas, para que tus enemigos se den cuenta, que no hay nadie, no hay nadie que se le parezca a Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová, tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones, y apestaba la tierra, cuántas ranas habrá habido. Pero viendo a Faraón, endureció su corazón, y no los escuchó como Jehová les había dicho. Ojo, aquí vemos que, volvimos, el corazón de Faraón se había endurecido nuevamente. Claro, al principio vemos un Faraón que empezaba a doblegarse ante el poder del Señor. Pero una vez que Moisés cumplió con la parte de su trato de parte del Señor, Faraón entró en reposo y dijo, no, no los dejaré ir. Plaga de las moscas, versículo 20. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tu casa, toda clase de moscas, toda clase de moscas, santo. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella. Al fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. ¡Guau! Impresionante. ¿Cómo está nuestro hermano Pastor Freddy Minaya? ¿Cómo está Pastor Freddy? Dios le bendiga. Saludos a toda la familia, a la Pastora Soraya, a Javecito y al pequeño Ezequiel. Saludos cordiales. Dios les bendiga, hermosa familia pastoral. Hola, María Cabel Rosales, Cati, 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 María Cabel. ¡Oh! Sí, 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 María. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a terminar, bueno, gracias por la observación. Me había pasado a plaga de las moscas, ya vamos a retroceder un poquito, porque me pasé la plaga de los viejos. Vamos al verso 16, y de ahí retomamos. Verso 16 Aquí nos habíamos quedado en la plaga de las ranas, ¿correcto? Aparentemente aquí Faraón ya empezaba a doblegar su corazón. Volvimos. Pero en cuanto Moisés oró al Señor, y él cumplió con la parte que le correspondía, que murieron las ranas, Faraón tuvo reposo y nuevamente endureció su corazón. Después de las ranas, viene la plaga de piojos. Entonces Jehová dijo a Moisés, Di a Arón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Arón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto y los hechiceros hicieron también. Ahí están los hechiceros de Faraón nuevamente imitando las cosas que el Señor hacía a través de Arón y de Moisés. Y hubo piojos tanto en hombres como en bestias. Entonces los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo. Los hechiceros dijeron a Faraón, Dedo de Dios es este. Más el corazón de Faraón se endureció y no escuchó como Jehová lo había dicho. Nuevamente el corazón de Faraón se endurece. Ahora sí pasamos a la plaga de las moscas. Aquí ya habíamos avanzado un poco de que el Señor le dice a Moisés que mandará toda clase de moscas. Toda clase de moscas mandará al pueblo de Faraón, a los egipcios. Sí, seguimos avanzando para que ellos vean quién es el Señor. Y él iba a hacer diferencia entre su pueblo que vivía en Gosén y entre el pueblo egipcio. Mañana, dice el Señor, será la señal. Jehová lo hizo así y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de Egipto y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón, yo no me imagino, imagínense ustedes, toda clase de moscas, moscones, moscos, mosquitos, qué terrible. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrarían, apedrarían. Camino de tres días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Ahora, acá una breve pausa. ¿Por qué Moisés se niega a hacer los sacrificios ahí en la misma tierra de Egipto? Y más bien le dice, no, si nosotros hacemos los sacrificios, esto va a ser abominación para ustedes y ustedes nos pueden matar, apedrear, claro, porque los hebreos, ¿qué sacrificaban? Corderos, sacrificaban bueyes, ¿no? Sacrificaban ellos al holocausto al Señor nuestro Dios y los egipcios más bien, alguna de las cosas que ellos adoraban era justamente los oros y esto iba a ser en los corderos y ellos lo veían como un símbolo de adoración. Entonces, obviamente, si los hebreos sacrificaban estos animales, iba a ser abominación para los egipcios y podían morir apedreados. Por eso, solamente breve pausa para hacer mención a eso. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. O sea, ya acá Faraón está que se de nuevamente le dice, ya vayan, no se vayan tan lejos, pero por favor oren por mí, oren por mi pueblo, ¿no? Y respondió Moisés, Entonces, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. O sea, Moisés le dice, ni bien yo salgo de aquí, yo voy a orar, pero por favor, Señor, ¿no? Por favor, Faraón, yo le voy a pedir al Señor, pero usted, Faraón, ya no nos falle. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Jehová hizo conforme la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón de sus siervos y de su pueblo sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Ahí vemos nuevamente el corazón de Faraón totalmente endurecido y no cumplía con su palabra. Saludos desde Trujillo, Tomás, MJ San, hola Rolando Pérez Mendoza, hola Hanukka Tribal, hola Katy, hola Lorena Elizabeth, Ruiz Garay, Dios les bendiga, gracias por estar conectados. Muy bien, continuamos, entonces avanzamos, a ver, ¿qué horas son? Avanzamos al capítulo 9. Ya seguimos lecturando la palabra preciosísima del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí, la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, sobre tus caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con una plaga gravísima. Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo de los hijos de Israel. A ver, aquí me hace recordar que aunque el adversario se levante en contra de ti, aunque el adversario no quiera dejarte escapar, aunque el adversario quiera que tú sigas siendo posesión de él, el Señor dice, este es mi pueblo, estos son mis hijos, estos son míos, estos me pertenecen, estas son mis ovejas y nadie me las arrebata. Y el Señor sigue batallando con el enemigo, no se duerme el que te guarda. y vemos aquí que ya el Señor estaba marcando la diferencia, es decir, él manda a Moisés a que diga, voy a mandar plagas sobre los animales, sobre el ganado, todo lo que hay en sus campos, pero esa plaga solo será para los animales, para el ganado de los egipcios, porque el ganado, los animales, de mis hijos, eso nada los tocará. Plaga no los tocará. Y hay otro versículo al respecto que dice, que no tocará plaga tu morada. Cuando el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Hola desde el Cusco, Fredino Córdoba, hola Sabina Briseño, Dios te bendiga. Así que quédate con esa palabra, vamos a buscarlo de aquí, ese versículo para compartirlo. Ok, verso 5 del capítulo 9, Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente, Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Mas el ganado de los hijos de Israel no murió, escucha, no murió ni uno solo. Entonces Faraón envió y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había ningún muerto. más el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. El Señor tiene protección de sus hijos, el Señor protege a los que son suyos. La plaga de... Bueno, después de la plaga de ganado viene la plaga de úlceras. Jehová dijo a Moisés y Arón Tomad puñados de ceniza de un horno y esparcirlas y esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá zarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias de todo el país de Egipto y tomarán ceniza del horno y se pusieron y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y le esparció Moisés hacia el cielo y hubo zarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del zarpullido porque hubo zarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová les había dicho mira aquí ya los brujos tampoco se salvaron la plaga de zarpullido de úlceras también cayó delante de estos hechiceros ni sus encantamientos pudieron y ahí quiero hacerte recordar hay mucha gente que vive acobiada que vive angustiada que vive estresada porque quizá le lanzaron algún tipo de maldición a ellos a su familia a sus hijos te lanzaron algún tipo de brujería te lanzaron algún tipo de encantamiento a tu casa alguna agua del mal presagio hay tanta gente y he visto muchos casos y los he vivido también yo al respecto te cuento yo tenía antes un negocio con 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 venta de ropa en el centro de Lima y muchas veces en ese negocio muchos los 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 la puerta no porque estas tiendas tienen pues como esas puertas que se enrollan y se levantan verdad cuando yo levantaba la puerta la puerta escurría escurría un líquido amarillo a veces un líquido naranja y evidentemente volvimos y evidentemente pues esto eran agua de remedios para que digamos el negocio que nosotros teníamos no no prospere para que no haya ventas para que la gente no entre y había gente tan perversa que también no sé yo me llegué a enterar quién era la persona que hacía todas esas cosas y de parte de quién venía no porque hay personas que creen que que pues sus brujos y sus curanderos van a ser más efectivos que el poder del señor y hasta tiraban orines a mi negocio no y era causaba mucho malestar pero era algo que nosotros no podíamos controlar y esto le pasa a muchas personas entonces en ese tiempo yo no conocía la palabra del señor como la conozco ahora obviamente yo le pedí al señor señor ayúdanos señor que que todas estas cosas no nos afecten pero cuando tú no conoces la palabra del señor que haces vas a buscar también un brujo o vas a estas tiendas naturistas exotéricas y compras el agua de florecimiento y compras el agua de la llama plata y compras el agua del buen negocio y mira y estás así de encantamiento contra encantamiento o sea estás combatiendo al diablo con cosas del diablo entonces no hay un efecto y mucha gente vive así yo no sé si te pasa cuando tú vas a algunas tiendas determinadas a unas tiendas de determinados mercados centros comerciales que tú al pasar te mareas te mareas porque todos ahí han echado agua de estos remedios y más bien sientes el impacto del olor de las prendas ¿no? porque para cuando tú vas temprano yo que solía por ejemplo ir temprano a ver a los centros comerciales era un impacto terrible porque sientes el perfume de curanderos que usan muchas tiendas muchos negocios entonces eso pasa cuando tú no conoces al señor más cuando tú conoces al señor tu única protección es la oración obviamente limpias tu tienda con agua con lejía con detergente con poet ¿no? con lo que tú sueles limpiar tu tienda pero tú ya no estás pensando en contrarrestar los ataques del adversario con más estrategias del del diablo que el señor reprenda tú ya no vas a esas tiendas exotéricas tú más bien te pones de rodilla en tu negocio y dices no hay plaga que toque esta morada y tú oras y le dices señor si tú estás conmigo ¿quién contra mí? y mira aquí esto me hace recordar porque aquí veo como los hechiceros los brujos que usaban sus encantamientos para complacer a faraón por orden de faraón como ellos imitaban todo lo que Moisés y Aarón hacían pero llega un momento que los hechiceros caen caen porque les toca esta plaga de úlceras esta plaga de sarpullidos y caen delante de su propio faraón delante de Moisés y Aarón esto significa que el enemigo si tú confías en el señor y dejas de confiar en amuletos en amarres en lectura de cartas en el horóscopo si tú dejas de confiar en el agüita del remedio que compré esta agüita porque con esta agüita yo voy a yo voy a levantar si tú dejas de creer en esas cosas y más bien tú dices yo confío en el señor mi Dios él va a levantar este negocio él me va a levantar a mí él va a prosperar este negocio porque yo confío en él que me llamó en él que me eligió en él que me trajo a sus caminos así que si tú aún no estás en Cristo y estás pasando una situación en la que te han dicho quizás fuiste a una bruja te leyeron las cartas y te han dicho usted tiene un amarre usted tiene un entierro usted tiene 20 muñecos enterrados usted usted tiene un pacto satánico le han hecho y tiene que pagarme sabes en aquellos tiempos cuando yo en algún momento fui a visitar a una de estas personas a una bruja recuerdo que viajé hasta la ciudad de Chiclayo porque a veces te recomiendan mira ahí en Chiclayo mira ahí por aquí mira ahí en Guacho no sé y sabes me pidieron como 20 mil soles para supuestamente deshacer un pacto satánico gracias a Dios yo no contaba con ese dinero era demasiado dinero en ese momento y me sentí muy triste muy frustrada y yo dije bueno no tengo el dinero para poder hacerme la curación la sanación que voy a hacer como deshago este pacto aparentemente satánico que le habían hecho a mi vida sin embargo cuando tú conoces al Señor el que tú seas libre simplemente depende de tu corazón cuando tú le entregas al Señor tu corazón el que hace libre cuando tú lo recibes ojo no estoy hablando aquí de religión de denominación de casa de oración de congregación la del norte la del sur la del lima la más grande la más chica no estoy hablando no estoy hablando del templo físico estoy hablando aquí de que cuando tú decides recibir a Cristo en tu corazón y dices Señor te recibo y te reconozco como mi único Señor como mi único Salvador como mi único Rey solo ante ti me voy a inclinar solo a ti será mi adoración solo a ti yo voy a alabar solo a ti yo voy a ponerme en tus manos cuando tú reconoces a Cristo como único Redentor tú lo recibes en tu corazón el Señor te reconoce en el mundo espiritual como propiedad de Él el mundo espiritual porque dice que cuando un pecador se arrepiente y recibe a Cristo hay fiesta en los cielos los ángeles cantan danzan hay fiesta gozo en el cielo cuando alguien se arrepiente y dice renuncio a toda la obra de Satanás que el Señor reprenda y ahora soy propiedad de Cristo que maravilloso porque cuando tú eres propiedad de Cristo cuando Cristo dice este es mi hijo esta es mi hija que yo llamé y que yo elegí y que por fin reconoce el día de hoy que yo soy su padre y yo soy su único salvador el Señor te hace libre de pactos satánicos el Señor te hace libre de toda maldición generacional el Señor te hace libre de toda cadena de opresión el Señor te hace libre de todo pensamiento suicida que estuvo tratando de acabar con tu vida el Señor te hace libre de toda boca que maldijo tu vida y la vida de tus hijos y la vida de todos tus descendientes el Señor te hace libre de cualquier pacto ancestral que hayan hecho tus antepasados el Señor rompe todo el rompe toda cadena y tú eres libre ¿qué es lo que pagaste? solo diste tu corazón solo dijiste Señor ahora en mi corazón tú eres el primer lugar tú eres mi rey tú eres mi salvador tú eres mi Señor ¿sabes? si yo hubiera tenido la plata que me pedían en ese momento para darme libertad para decirme Katy si tú me pagas 20 mil soles yo te hago libre si yo hubiera tenido plata si en ese tiempo el Señor me hubiera prosperado yo hubiese gastado esos 20 mil soles en aquella persona en aquella mujer y yo lloraba amargamente en ese momento porque yo no tenía la plata decía ¿qué vendo? no ganaba lo suficiente mucho tiempo después ya aún no conocía a Cristo pero mucho tiempo después mi carrera musical en ese momento fue poco a poco avanzando prosperó 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 y yo siempre y yo siempre decía en algún momento volveré a tal mujer y yo seré libre y yo seré libre y mira gracias a Dios eso no pasó el Señor no lo permitió y más bien Él permitió que yo conozca su palabra y hoy me siento feliz me siento tranquila me siento en paz siento gozo porque tengo la confianza en que toda cadena de brujería maldición opresión enfermedades a causa de brujerías y toda boca que me maldijo a mí quedó toda cadena rota porque el poder de Cristo rompe cuando el poder de Cristo entra es luz y donde hay luz no puede haber tinieblas y donde está Cristo dice esto es mío esta es mi oveja esta es mi propiedad nadie me la quita el Padre me la dio y si mi Padre me la dio nadie me la arrebata así dice el Señor en el libro de Juan capítulo 10 mis ovejas oyen mi voz me siguen ¿quién eres tú? ¿a quién sigues? ¿sigues la música del mundo? ¿sigues las voces del mundo? ¿no te gustaría seguir la voz de Cristo ¿no te gustaría caminar la senda de Cristo? Katy o sea si recibo a Cristo mis problemas se acaban hay un proceso hay un proceso que muchas veces va a traer momentos duros pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece dice Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece y si Él está conmigo ¿quién contra mí? y tú te vas a ir poco a poco fortaleciendo ha sido un proceso en mí también pero hoy tengo la confianza que el Señor está conmigo y que por más problemas que vengan porque los problemas nunca se van a acabar ¿y por qué nunca se acaban? porque el enemigo que te tenía atrapado el enemigo que te tenía amarrada el enemigo que se gozaba viéndote llorar sufrir el enemigo que se gozaba con ver que tú tenías ideas suicidas el enemigo que se gozaba con ver que tú andabas en depresión el enemigo que se gozaba de ver cómo tú te sentías tan poca cosa cómo te sentías invalorada cómo tú te sentías despreciada y Él disfrutaba y celebraba viéndote llorar desangrando tu corazón de dolor pero cuando Él te ve feliz cuando Él te ve con gozo cuando volvimos pero cuando Él ve que tú ahora danzas cantas que ahora tú gozas en la presencia del Señor Él no se va a quedar tranquilo porque Él Él no quiere que nadie se salve Él quiere que el mundo se pierda Él quiere que no haya salvación para nadie Él quiere llevar a todas las almas al infierno pero contigo va a dar batalla dura porque tú ya te fortaleciste en Cristo porque ahora tú eres diferente porque ahora hay otro brillo en tus ojos porque ahora el Señor ha llenado tu mente tu corazón de nuevas esperanzas de nuevas ideas de nuevos caminos porque los caminos del Señor son más grandes que tus caminos y los pensamientos del Señor son más grandes que tus pensamientos aún no conoces a Cristo aún no le has recibido no pierdas tiempo aún estamos en el tiempo de gracia aún estás a tiempo recibe a Cristo búscalo vamos a dejar la palabra ahí nos hemos quedado para entrar en la plaga de granizos ya no nos falta mucho vamos a dejarlo ahí para contestar quizás algunas preguntas para también tener tiempo para orar quizás desean recibir a Cristo el día de hoy para las personas que dicen yo quiero aceptar a ese Cristo en mi vida yo quiero ser libre yo quiero romper las cadenas de vicios ay la señal la señal vamos a orar para aquellas personas que dicen yo quiero ser libre yo quiero que se rompan las cadenas en el nombre de Jesús yo quiero sentir gozo quiero sentir paz yo quiero dormir en paz yo quiero dormir tranquila yo necesito descansar hace tanto que no descanso hace tanto que no siento tranquilidad en mi corazón hace tanto que no me siento feliz algo que quiero compartirte cuando yo me casé aún no recibía a Cristo y muchas mujeres que pasan por situaciones de relaciones tormentosas relaciones tóxicas y cosas amargas en la vida en la parte amorosa sentimental fuiste madre soltera tantas cosas que a veces te pueden pasar una de las cosas que nos ilusiona cuando después de mucho tiempo conoces a ese varón a ese caballero que después de tantos tragos amargos tú dices wow hay una esperanza de ser feliz me parece que con este varón quizá yo pueda ser feliz y luego te enamoras y luego pasa el tiempo y ese amor prospera y te casas con esa persona que es lo que a mí me pasó yo dije ahora todos los problemas se acabaron porque me iba bien en el trabajo porque me iba bien económicamente mi carrera musical en ese momento seguía avanzando y estaba de pronto tenía en mi vida lo que me había faltado una relación en la que yo me sienta feliz contenta plena dichosa con alguien que me corresponda que me ame que me respete entonces cuando me casé yo dije ahora sí todos los problemas se acabaron pero cuando tú te casas sin haber curado sin haber sanado no solamente heridas quizás antiguas de un pasado tormentoso en el amor sino otras cosas que que hay vacíos en tu corazón tú piensas que al casarte se acabó todos los problemas y más bien tú pasas otra etapa donde te vas a enfrentar a otras circunstancias y si tú no estás fortalecido si tu pareja no está fortalecida esa relación va a pasar por una gran serie de altibajos porque el matrimonio no es fácil va a pasar una serie de altibajos que el amor de la pareja no va a ser suficiente si esa pareja no tiene a Cristo ¿por qué? porque hoy en día la tendencia que hay para los matrimonios es que si la mujer no se siente cómoda bueno me divorcio si el hombre no se siente cómodo me divorcio me busco otra pareja ya está no soy la primera no soy el primero no soy el último cuántas parejas ahora se divorcian cuánta gente en pandemia se divorció o sea tu mente va a trabajar rápido y va a pensar en el divorcio la separación alejamiento y lo que es peor el enemigo siempre está por ahí tentando se le van a presentar muchas oportunidades quizá al varón cómo se le pueden presentar a una mujer y si ese hogar no está bien constituido si ese varón si esa mujer no tienen valores bien cimentados ese matrimonio se va a terminar rompiendo por más amor que haya hemos podido conocer juntamente con mi esposo tantos matrimonios donde la gente realmente se amaba incluso se aman pero en el camino se hicieron tanto daño tuvieron tantas diferencias que no pudieron reestructurar su amor y por más que se amaban se separaban se divorciaban sin querer hacerlo ¿por qué? porque el orgullo primaba el orgullo era más fuerte que el amor que esas relaciones se tenían que divorciar o despedir con lágrimas en los ojos y si ya hay hijos de por medio es muy triste un matrimonio que no tiene a Cristo va camino al fracaso porque hoy en día hay tantas cosas que se le enseña tanto a varones como a mujeres hoy en día la sociedad quiere incrustar en tu cabeza que los hombres deben ser machistas que el hombre debe estar siempre arriba y la mujer abajo hoy en día a causa de tantos hombres machistas golpeadores maltratadores muchas mujeres al sentirse vulneradas obviamente obviamente quieren el divorcio quieren separarse porque a nadie le gusta que le peguen que le maltraten que te hablen mal que te humillen entonces cuando un hogar tiene a Cristo la figura cambia ¿por qué? porque una mujer sabe que si tiene un matrimonio si esa mujer conoce la palabra conoce a Cristo conoce las escrituras esa mujer sabe que tiene que ser una compañera idónea y debe sujetarse a su esposo pero esa mujer si está en Cristo también sabe que si su esposo no tiene como cabeza a Cristo entonces ¿cómo me sujeto a mi marido si mi marido no tiene como cabeza a Cristo? si mi marido en lugar de respetarme me traiciona me es infiel me maltrata me grita me humilla me pisotea ¿cómo sujetarme a un varón que no está en Cristo? pero un varón que conoce a Cristo sabe que va a haber problemas sabe que a veces van a haber discusiones sabe que van a haber circunstancias que hacen peligrar la relación matrimonial pero si ese varón conoce a Cristo querrá imitar el carácter de Cristo ante toda circunstancia ¿por qué? porque su cabeza es Cristo Efesios 5 25 dice maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella ese varón antes de lastimar a su mujer recordará las palabras de Pablo en el libro de Efesios y dirá yo debo amar a mi mujer como Cristo ama a la iglesia va a recordar que el amor todo lo puede todo lo sana todo lo soporta todo lo reestructura el amor es sanación el amor trae sanidad va a recordar que Cristo dice sean como yo mansos y humildes y tendrá un corazón manso tendrá un corazón humilde ante su esposa orará por su esposa una mujer que conoce a Cristo orará por su esposo y buscará la restauración del matrimonio por eso es importante que un matrimonio tenga a Cristo como base por eso es importante que un matrimonio refleje el carácter de Cristo el amor de Cristo y eso es lo que no quiere el adversario el adversario no quiere matrimonios que conozcan a Cristo porque el adversario el enemigo Satanás que el Señor reprenda sabe que si un matrimonio recibe a Cristo si varón y mujer reciben a Cristo ellos empezarán a caminar conforme la palabra del Señor y dirán varón y mujer una sola carne son como puedo lastimar a mi propia carne si ella es mi mujer es carne de mi carne así dice la palabra el varón dirá el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y si yo tengo temor a Jehová como puedo ser infiel a mi esposa la mujer también como puedo ser infiel a mi marido voy a fallarle no solo a mi marido le voy a fallar al Señor ese varón antes de involucrarse con otra mujer porque hay muchas cosas que le pasan a un matrimonio a lo largo de los años en los que van caminando juntos de la mano varón y mujer ese varón dirá yo no puedo serle infiel a mi esposa porque antes de ser infiel a mi esposa estoy siendo infiel a Dios estoy trecionando la compañera idónea que el Señor me ha otorgado estoy perturbando el plan maravilloso del Señor instituido desde el huerto del Edén Adán y Eva matrimonio ese varón tendrá miedo porque dirá si yo me separo de mi esposa si yo le sigo siendo infiel como voy a instruir a mis hijos que ejemplo les voy a dar y todo lo que hablé todo lo que lo que yo aprendí del Señor que testimonio voy a dar hay tantas cosas que se arreglan cuando el Señor entra a un matrimonio si usted aún su matrimonio no ha recibido a Cristo si usted quizás ya conoce a Cristo pero su esposo está en otras cosas ore al Señor y pida por ese varón o si usted es varón he conocido un caso de un varón que desde muy jovencito era cristiano es cristiano desde muy jovencito era cristiano y su esposa tenía otras creencias y ese varón no se cansó de orar porque amaba mucho a su esposa tenían hijos y a veces cuando uno es jovencito pues le hace caso al corazón él le hizo caso a su corazón a pesar que quizás su familia o en la iglesia le decían cuidado con el yugo desigual él se casó con esta dama y durante muchos años oró por esa mujer hasta que después su esposa decidió entregarse a Cristo y hoy tienen un hogar precioso hermoso ha sido renovado están como si fueran jovencitos adolescentes enamorados detallistas preocupados uno por el otro la esposa a pesar que es una gran profesional médico estudiada letrada el varón también lo es pero ella se da ella se da tiempo para ser esa compañera idónea y él se da el tiempo siempre para amar proteger a su esposa dar la vida por su esposa y por sus hijos tal como dice la palabra por eso cuando un matrimonio conoce a Cristo es lo mejor que le puede pasar y te lo comparto porque cuando mi esposo y yo no conocíamos a Cristo aún no lo habíamos recibido pasamos muchos problemas pasamos muchas circunstancias y realmente a veces decíamos debemos seguir juntos a veces sentíamos pensábamos que quizá a lo mejor nos apresuramos en casarnos quizá nos faltó más tiempo pero cuando conocimos a Cristo porque los dos bueno él recibió a Cristo primero yo luego a los meses lo recibí yo él lo recibió primero yo a los meses porque al inicio cuando él lo recibió yo sentía temor de recibir a Cristo me sentía una persona que no era digna de recibir a Cristo me sentía que yo decía pero yo estoy en el mundo como soy parte de muchas actividades de muchos eventos estoy en fiestas patronales como recibir a Cristo no no me parece correcto hasta que llegó el momento que mi corazón se doblegó y recibió a Cristo y ya cuando nos bautizamos nos bautizamos juntos los dos nos hemos bautizado juntos y empezamos a hacer también nuestro discipulado juntos a pesar que él ya también había recibido por su lado discipulado también por mi lado discipulado el discipulado es el estudio de la palabra pero ya cuando nos íbamos a bautizar empezamos a recibir los dos juntos nuestro discipulado y eso hizo que de pronto nuestro amor se renueve nuestro amor sufrió un impacto que es el impacto del Señor que llega a tu vida cuando Cristo viene con toda su luz resplandeciente nuestro matrimonio fue tan grandemente impactado que nosotros volvimos a estar como aquellos primeros momentos en los que nos enamoramos en los que nos flechamos en los que sentíamos que no queríamos separarnos y ese es el amor de Cristo el amor de Cristo sana el amor de Cristo repara el amor de Cristo restaura el amor de Cristo vivifica el amor de Cristo renueva así que ore por su matrimonio reciba a Cristo si aún no ha recibido a Cristo ore por su esposo ore por su esposa que Dios para él no hay nada imposible para él no hay nada no hay límites y él escucha las oraciones del justo él escucha un corazón contrito y humillado bueno nos tenemos que despedir pero nos vamos orando al Señor puede ingresar en el corazón de aquellas personas que aún no lo han recibido pero que quizás hoy pasaste de casualidad en esta transmisión lo conociste dijiste yo quisiera conocer a ese Señor yo quisiera que ese Señor habite en mi corazón volvimos volvimos estamos con la señal bajísima yo quisiera que mi vida cambie yo quisiera renovarme yo quisiera que mi matrimonio sea reestructurado yo quisiera estoy a punto de tirar la toalla yo quisiera ser renovada quisiera tener fuerzas vamos a orar mujeres varones por todos aquellos no hay nada imposible para el Señor solo tú ponle ese problema esa carga ponle en las manos del Señor el Señor dice vengan a mí con todas sus cargas con todas sus dolencias con todo lo que te pesa vengan vengan porque mi yugo es fácil mi carga es ligera dame tus cargas y yo te doy la mía porque la mía no pesa es ligera tú vas a poder avanzar y la carga que trae el Señor es una carga espiritual llena de amor él te dice dame tus problemas y a cambio yo te doy mi amor oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor gracias te damos tú eres quien ha dispuesto que estemos conectados tú eres quien ha tocado los corazones tú eres quien ha despertado el alma de las personas que estamos aquí conectadas tú eres quien ha atravesado a lo más profundo a nuestros espíritus gracias Señor hoy he conocido tu palabra hoy me he deleitado en tu palabra y hoy he sido grandemente edificada en mi corazón gracias Señor gracias por tu misericordia tu palabra dice que tu misericordia es grande tu misericordia no tiene límites que tú eres grande en misericordia lento para la ira tardo para la ira y grande en misericordia gracias Señor aquí estamos Padre renuévanos fortalécenos llénanos Señor con tu palabra que es vida amén y para aquellas personas que quieren recibir a Cristo no tienes que pagar nada no tienes que darme nada ni a mí ni a nadie recibir a Cristo es completamente gratis Cristo ya pagó todo Él ya lo hizo todo tú no tienes que pagar nada tú no tienes que tú no tienes que ir a buscar a alguien específico vamos a buscar a Katy o vamos a buscar a tal persona porque Él nos va Él nos va a hacer recibir a Cristo tú recibes a Cristo por gracia por misericordia Él quiere que todos se salven Él no quiere que nadie se pierda Él ya pagó todo en la cruz tú no tienes que pagar nada lo único que tienes que tener es un corazón dispuesto a dejar que Él habite dentro de ti recibe a Cristo Padre en el nombre de Jesús Señor el día de hoy hemos sido grandemente tocados por tu palabra Señor tú eres quien hace la obra nosotros simplemente somos vasijas de barro esperando ser llenadas por ti Señor Padre el día de hoy hay gente que quiere recibirte Padre el día de hoy hay gente que quiere ser reconocido como tu hijo como tu hija Señor Padre te recibimos en nuestro corazón y te reconocemos como nuestro único Salvador como nuestro único Rey y Señor te recibo Señor en mi corazón en este momento Señor el mundo espiritual está enterándose que yo soy tu hijo y tú eres mi padre Señor escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando se pase lista en el cielo yo pueda decir aquí estoy Señor aquí estamos renuncio Señor a toda obra del adversario a toda obra del enemigo y en el nombre de Jesús el día de hoy al recibirte se rompe toda cadena de maldición generacional se rompe toda cadena de brujería se rompe toda boca que maldijo mi vida se rompe Señor toda enfermedad producto de alguna hechicería algún producto de enfermedades de pactos satánicos de pactos ancestrales Señor se rompe todo todo se quiebra todo se quebranta todo se pudre en el nombre poderoso de Jesús así lo creemos Señor porque tuyo es el poder y no hay nadie más grande que tú donde hay luz no hay tinieblas y hoy mi vida ha sido impactada por tu luz Señor gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén si has hecho esta oración si has recibido a Cristo o si has renovado quizás ya lo conocías te apartaste si hoy has renovado tu fe en Cristo si hoy te has fortalecido al despedirnos de esta transmisión te despides de mí pero no te despides de la presencia del Señor busca al Señor ora al Señor en tu cuarto donde tú estés donde tú estés junta tus manos y dile gracias Señor al despertar gracias Señor al acostarte en paz me acostaré así mismo dormiré porque sólo tú Señor me haces estar confiado eso es el Salmos cuatro o ocho busca al Señor no pierdas tiempo búscale grandes cosas pasarán en tu vida Dios te bendiga grandemente nos vemos Dios mediante con nosotros será mañana para terminar capítulo nueve avanzar capítulo diez y también poder avanzar parte del capítulo once cuidad no no